Buenos días nuevamente, vuelvo otra vez como, ¿verdad?, acompañando al doctor Vega, de Vega Ortiz, sobre evalúo no tradicional. En esta ocasión, mi rol es la de introducir el tema y a la misma vez repasar algunos conceptos sobre evalúo educativo que ustedes muy bien conocen la mayoría y contextualizar entonces lo que en términos conceptuales, lo que más adelante el doctor Vega va a compartir con nosotros. Es una serie de recursos, ¿verdad?, sobre evalúo. Quiero indicarle también, y esto es bien importante, que el evalúo educativo está íntimamente relacionado con el primer tema que abordamos, el doctor Encarnacion y yo, sobre metodologías constructivistas. Así que, sin más preámbulo, entonces, doctor Vega, voy a comenzar con un PowerPoint muy breve y luego entonces, de en adelante, el doctor Vega va a continuar. ¿Avalúo educativo o no tradicional? Y entonces, a mí me toca, pues, básicamente la introducción. La introducción tiene mucho en común con lo que habíamos hablado en el primer tema. Los dos temas van de la mano, o sea, no se pueden separar. Estamos precisados a tomar una serie de enseñar, asistidos por la tecnología, y de forma virtual o en línea. Así que, la invitación es a reflexionar, evaluar y considerar prácticas educativas que respondan a esta nueva realidad que todos compartimos. Esto va a requerir la consideración de diseño y desarrollo de instrumentos de evalúo no tradicionales, que a la misma vez estén alineados y respondan a las metodologías de enseñanza que nosotros escogemos o consideramos apropiadas. Para que promuevan el aprendizaje auténtico, activo y constructivo. Énfasis en esos objetivos, auténtico, activo y constructivo. Muy bien, vamos a hablar entonces que el evalúo es un proceso sistemático, donde recopilamos la información necesaria para llevar a cabo la evaluación formativa. Quiere decir, una evaluación a través de todo el proceso. Utilizamos diferentes técnicas y medios que ayudarán luego a la educadora a determinar la efectividad de su planificación. O sea, la necesitamos para ser nosotros más efectivos, para planificar mejor nuestras experiencias de aprendizaje. Dice que a diferencia del salón de clase, donde tenemos la facilidad de observar al estudiante presencialmente, en la modalidad virtual son las técnicas de evaluación, las que ayudan al educador a identificar las áreas a mejorar. Así que, tanto por parte del estudiante como el profesor, van a ayudar a mantener la calidad de la educación, a propulsar la reflexión y el análisis crítico de parte del estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos, debe responder a una serie de preguntas que el educador se formula sin ello. ¿Qué implicaciones tiene para el proceso de evaluo, perdón, la concepción educativa que tenemos como docente? Tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Por qué? ¿Qué y cómo evaluar? ¿Qué deben aprender nuestros alumnos? Ese debe ser un punto de partida. ¿Qué función y propósito tiene la herramienta de evaluar y utilizarse? ¿Sirven al aprendizaje y al reaprendizaje o meramente para incursionar la ejecución del alumno en determinadas tareas? ¿Avaluamos reflexivamente o por tradición, costumbre o imitación? ¿Enseñamos de una forma y evaluamos de otra? ¿O evaluamos de otra? ¿Son las técnicas tradicionales verdaderamente efectivas en una modalidad virtual? El término auténtico, y esto es la necesidad de considerar el evaluo ético-constructivista, se refiere a que las formas de evaluo se fundamentan en tareas que se acercan lo más posible a la vida real. Esto es integrar la coordinación de conocimiento, habilidad, actitud en la solución de problemas de contexto real y significativo. El carácter auténtico del evaluo simplemente exige que el estudiante demuestre su conocimiento en la práctica. Aprender haciendo, por tanto, es auténtica la situación de aprendizaje y todos los elementos que la configuran. La fórmula tradicional, dependida de evaluación sumativa, pone atención en el resultado, obliga a utilizar procedimientos o pruebas sobre el trabajo terminado. De este modo se separa la evaluación de la enseñanza. Esta tiene lugar cuando supuestamente se ha conseguido el objetivo y para el estudiante es un acto de hacer público su conocimiento al someterlo a un examen. Y esos procedimientos no son lo suficientemente flexibles como para explicar las diferencias culturales que participan en la construcción del conocimiento y del aprendizaje. Además, son empleadas o empleados fundamentalmente para establecer un orden entre los estudiantes, más que determinar el nivel de comprensión de cada uno de los estudiantes. La situación auténtica de aprendizaje tiene dos atributos esenciales. Diseños que preservan la complejidad de la vida real con todas sus riquezas situacionales. Situaciones que en sí mismas tienen integradas el avalúo. Así que, como ustedes ven, es importante que situaciones académicas auténticas tienen siempre integradas el avalúo. Y por último, el avalúo auténtico promueve además el desarrollo metacognitivo del estudiante. Esto es que el alumno desarrolle conciencia de cómo aprende, de cómo planifica y de cómo lleva a cabo su aprendizaje. Debe ser capaz de evaluar y transferir estrategias a otro contexto. Debe ser capaz de buscar la mejor solución procedimental para cada ocasión evaluar su propio rendimiento. Eso es lo que llamamos autonomía cognitiva, ¿verdad? Autonomía en el aprendizaje. Así que, básicamente, eso es lo que yo tengo que compartir. Y voy, entonces, a dejarlo a ustedes con el doctor Vega. Adelante, doctor Vega. Bueno, gente. Buenos días a mis compañeros, a mis colegas, a mis amigos, y a todas aquellas personas que componen esta actividad o que están asistiendo a esta actividad, ¿verdad? Y le doy las gracias a quienes me han dado la oportunidad, ¿verdad? Para yo poder, de alguna manera, transmitir algo de lo que yo intento. Porque, como ustedes saben, nosotros, el conocimiento absoluto como tal no existe, ¿verdad? Sin embargo, pues, hacemos lo posible, ¿verdad? Por acercarnos lo más que podamos a ese conocimiento y al desarrollo de esas destrezas, pues, que nos permiten, ¿verdad? De alguna manera, aprender o visualizar la realidad desde una perspectiva quizás más comprensiva, ¿verdad? Y, obviamente, eso no es fácil, adquirir el conocimiento, desarrollar el conocimiento. De hecho, esa imagen que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Es precisamente sugestiva de las dificultades que nosotros tenemos, por ejemplo, para no solamente captar la realidad, ¿verdad? Sino para aprender, inclusive, conceptos que son relativamente fácil, ¿verdad? Fácil para unos y difícil para otros. Lo importante, gente, es que nosotros tenemos que utilizar, ¿verdad? Una serie de herramientas para nosotros aproximarnos, ¿verdad? Al conocimiento, ¿verdad? Poder interpretar ese conocimiento y no solamente conocerlo, interpretarlo, sino criticarlo, ser crítico del mismo, ¿verdad? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la realidad compleja, pues, hay distintas visiones en cómo nosotros podemos interpretar, ¿verdad? Esa realidad, inclusive, cómo podemos percibirla. Por lo tanto, una de las herramientas que a nosotros, pues, nos permite precisamente cerciorarnos, ¿verdad? De que hubo aprendizaje o de que no hubo aprendizaje o ambas cosas o ninguna de ellas, ¿verdad? Pues, es precisamente el avalúo. Y como le dijo previamente el doctor Barrio, ¿verdad? El avalúo está asociado fundamentalmente con la metodología y está asociado prácticamente con todo el proceso educativo. Se supone que sea un fenómeno que permee a través de todo el proceso educativo, desde que uno inicia una clase hasta que uno termina, ¿verdad? Termina esa clase. Es importante, ¿verdad? Que le señale, ¿verdad? Inicialmente de que cuando hablamos de avalúo, estamos hablando de una gama prácticamente infinita, ¿verdad? Infinita de estrategias y métodos que nosotros utilizamos para evidenciar qué se está aprendiendo, ¿verdad? O que por lo menos, ¿verdad? Que nos estamos aproximando a las metas y objetivos, ¿verdad? Que nos estamos proponiendo nosotros los educadores, el sistema y hasta el mismo estudiante, porque el estudiante en este caso es parte fundamental de ese proceso. Porque nosotros no somos perfectos, muchas veces nos equivocamos y el estudiante tiene el derecho de reclamar, ¿verdad? De que se le aclaren unas cosas o que inclusive, ¿verdad? Se subsanen algunos errores que nosotros, pues, comúnmente cometemos, ¿verdad? Y por eso es que le estoy diciendo, ¿verdad? Que cuando hablamos, por ejemplo, de metodología, dentro de la metodología, el avalúo es un componente que permea prácticamente a través de todo el proceso. Y que a la misma vez, pues, es un proceso que nos permite nosotros ver en qué medida hemos sido exitosos, en qué medida no hemos sido exitosos, en qué medida, ¿verdad? Ha sido el estudiante exitoso en captar lo que usted ha intentado transmitir o en qué medida no ha sido exitoso. Pero más importante que todo eso es tratar de construir entonces las herramientas para nosotros subsanar esos errores que hemos cometido, que el estudiante ha cometido, ¿verdad? O todas aquellas dificultades que no nos han permitido, ¿verdad? O que han obstruido en nosotros lograr los objetivos y las metas que nos proponen. Y, aparte de eso, ¿verdad? A mí me gusta comenzar toda charla, aunque ya la comenzamos, ¿verdad? Pero me gusta comenzar toda charla con un pensamiento, ¿verdad? Reflexivo que yo mismo ahora le escribí y se lo traigo, ¿verdad? Y que aquí dice, fui yo el que lo creé, ¿verdad? Bueno, el que lo creé, ¿no? El que lo refracié. Porque, miren, actualmente, todas estas ideas que actualmente tienen los postmodernistas, ¿verdad? Y tienen todos los filósofos contemporáneos, miren, se remonta a 506 años antes de Cristo con los presocráticos. Y posiblemente, esto que le estoy diciendo, de esos presocráticos ya lo dijeron, ¿verdad? Y es muy probable que, dice, es muy probable que no tengas éxito en tu vida si no aprendes a apreciar consistentemente lo bueno y lo malo que te provee la experiencia. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando nosotros intentamos educar o hacemos el esfuerzo del educar, ¿verdad? Vamos a pasar por una experiencia que puede ser efectiva o puede ser inefectiva, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo importante después de todo eso? Que creemos conciencia, que como maestros, que como educadores, creamos conciencia de lo importante, ¿verdad? Que es para nosotros crear conciencia de lo que hemos hecho mal, de lo que hemos hecho bueno, y luego llegar a un punto intermedio. Porque precisamente si ustedes se retrotraen, ¿verdad?, a la filosofía antigua, estamos hablando de prácticamente de un proceso dialéctico, ¿verdad? Que después les voy a hablar porque este es un instrumento, pero esta frase precisamente se basa en una expresión dialéctica, ¿verdad? Porque aunque lo bueno y lo malo aquí es metafórico, ¿verdad? Porque lo podemos ver en distintos contextos y de diferentes maneras, pero la realidad es que a veces pues las cosas buenas nos traen cosas malas y las cosas malas nos traen cosas buenas. Hay entonces que hacer que entre esa tesis y esa antítesis es una síntesis para nosotros, en alguna medida, ¿verdad? Crear una conciencia más próxima a la realidad, ¿verdad? Y esa reflexión yo creo que es bien importante a la hora de nosotros practicar el avalúo y la evaluación y el avalúo. Por lo tanto, ¿cómo le puedo decir? Tenemos obviamente que intentar, ¿verdad?, llegar a un nivel intermedio para nosotros comprender con un nivel amplio de capacidad y de concretud lo que nosotros queremos hacer mediante este proceso. Entonces, los objetivos de esta presentación son los siguientes, ¿verdad? Analizar, primeramente, ¿verdad? Vamos a leer el objetivo tal y como debe ser, porque así es que se construye un objetivo de acuerdo a los criterios, ¿verdad?, que nosotros utilizamos en educación. Dice, mediante el contenido de la presentación, el estudiante estará capacitado para analizar estructuralmente las herramientas que se podrían utilizar para aplicar el avalúo. Y analizar críticamente las herramientas que se podrían utilizar para aplicar el avalúo. Bien, ahí ambos objetivos están enfocados en el análisis, ¿verdad? Uno estructural en el sentido que vamos a ver, ¿verdad?, estas herramientas parte por parte, ¿verdad? Y vamos a analizarlos también críticamente, ¿verdad?, de manera que a la hora de nosotros examinarlas podamos aportar nuestra creatividad, ¿verdad?, nuestras posiciones, nuestro juicio hacia eso que nosotros estamos viendo. Estas herramientas de avalúo son sumamente importantes por las cosas que ya yo les he dicho, ¿verdad? Y hay muchísimas razones, entre ellas, por ejemplo, la solución de problemas. Acuérdense ustedes que como individuos y como colectividad, lo más persistente en nuestras vidas y en nuestro desarrollo social que son los problemas, ¿verdad? Bien, fíjense ustedes en nuestro país, en nuestro desarrollo colectivo. Hemos pasado por un montón de problemitas, ¿verdad?, después de María y hemos pasado todo el tiempo, ¿verdad?, tratando de resolver esos problemas que nos han traído precisamente ese tipo, ¿verdad?, ese tipo de circunstancias. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos en esos problemas, intentar solucionarlos, ¿verdad?, para salir de los aprietos en que consistentemente estamos, ¿verdad? Y eso es simplemente un ejemplo de lo valioso que es el avalúo, ¿verdad? O sea, que no solamente en nuestra vida como estudiantes, sino en nuestra vida como seres humanos y en nuestra vida como colectividad. El avalúo es importante precisamente porque, entre otras muchas otras cosas, pues, nos resuelve los problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? O por lo menos se intenta o por lo menos nos aproximamos, ¿verdad? Porque a veces hay problemas que generan otros problemas, pero en la vida todo es un proceso. Bien, una herramienta de avalúo, ¿verdad?, que se utiliza, ¿verdad?, me imagino que ustedes lo han utilizado, que es precisamente presentarle una gráfica a sus estudiantes para que ellos, ¿verdad?, una vez usted le ha dado el contenido, pues ellos lo organizan gráficamente, aunque vuelvo y les repito, en la metodología y el avalúo están entrelazados, ¿verdad? Porque estos organizadores gráficos, usted los puede utilizar precisamente para usted traer a colación un tema, ¿verdad?, para usted discutir un tema, para usted analizar un tema, pero que también los puede utilizar para hacer un avalúo, ¿verdad? Usted le puede decir a un estudiante, mira, utiliza este organizador gráfico para que tú me digas a mí lo que tú entendiste de este concepto que estábamos hablando, o de esa idea que estábamos hablando, o de ese proceso que estábamos hablando, ¿verdad? Aquí tienen unos ejemplos, ¿verdad?, pero vuelvo y les repito. Usted no solamente puede llevar información, ¿verdad?, hacia el estudiante a través de estos organizadores gráficos, sino que puede inclusive mandar a construirlo o darle a los organizadores gráficos, pero en blanco, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en vez de planear, hacer, verificar y actuar, pues usted en el medio le pone la palabra del concepto o del proceso que usted quiere que el estudiante organice gráficamente, pues él lo hace, ¿verdad? Igual que en la imagen de la derecha, el estudiante precisamente puede hacer lo mismo, ¿verdad? Y posiblemente al principio el estudiante tenga dificultades porque normalmente ellos no están acostumbrados a trabajar con este tipo de ejercicio, ¿verdad? Pero a medida que pase el tiempo, el estudiante se vaya adaptando y va a hacer su trabajo, ¿verdad?, ya un poquito más acorde con sus expectativas, ¿verdad? Así que espero que hayan entendido esto de los organizadores gráficos porque después de todo, miren, es prácticamente un gráfico o un mapita, ¿verdad?, o una estructura donde él va a organizar, ¿verdad?, vuelvo y les repito, esos términos, esos conceptos, esos procesos, o los contenidos, por ejemplo, de un capítulo, de un curso, de un tema, de lo que sea, ¿verdad?, pero es importante que usted los use no solamente como una forma de usted transmitir, intentar, ¿verdad?, o compartir el conocimiento, que es la palabra más apropiada, ¿verdad?, o luego para también evaluarlo, ¿verdad? Bien, también como parte de esos, de hecho, como parte de esos organizadores gráficos, pues tenemos también que es parte de estos organizadores gráficos, ¿verdad?, pero que es muy importante y lo tengo aparte porque nosotros normalmente siempre que trabajamos unos contenidos empezamos con qué, con los conceptos. Y si el estudiante no entiende a cabalidad ese concepto, ustedes saben lo que va a pasar con el resto del curso, ¿verdad?, o con el resto del contenido. Acuérdense del contenido, ¿verdad?, de la presentación previa, ¿verdad?, donde como vemos que el cerebro, ¿verdad?, es un componente, es un componente del ser humano y del conocimiento que está sumamente estructurado, ¿verdad?, y que para que haya un aprendizaje efectivo, entre otras cosas, hay cierta metodicidad en el sentido de que las cosas se aprenden de lo sencillo a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo difícil a lo difícil, y así por el estilo, ¿verdad? Y si usted va a trabajar un concepto como el de la materia, pues miren, grafique, ¿verdad?, ese concepto de la materia, trabájelo en la forma en que está aquí o de una forma muy parecida a la que está aquí, ¿verdad?, porque la materia está compuesta por átomos, el átomo está compuesta por un núcleo y una corteza, y el núcleo y la corteza, pues, están compuestos por otras partículas que son sumamente, ¿verdad?, importantes porque la dinámica de esas partidas, pues, determina, ¿verdad?, lo que ocurre dentro o fuera de la materia, ¿verdad? No, y ahora hay que hacerlo más grande porque ahora todas esas respuestas, perdóname, todas esas partículas subatómicas se han comprobado que están compuestas por partículas montones de veces, miles, decenas de miles, a veces millones más pequeñas, que esas partículas que nosotros, pues, hasta la fecha conocemos. Pero en esto lo importante es que ustedes entiendan que los conceptos siempre deberían, siempre deberían comenzarse, ¿verdad?, con estos mapas conceptuales, pero a la hora de evaluarlo, pues, miren, es importante, ¿verdad?, que ese concepto o un término relativo a ese concepto, usted ponga a los estudiantes para que lo hagan a través de un mapa conceptual, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto principal quizás no, porque ya usted lo trajo como medida o como herramienta para transmitir, ¿verdad?, lo que usted quiere transmitir, ¿verdad? Sin embargo, usted puede, ¿verdad?, seleccionar algún otro término, algún otro concepto, ¿verdad?, que está relacionado y que le permite al estudiante, ¿verdad?, entender, ¿verdad?, esa materia que se ha dado, ¿verdad?, y a la misma vez, y esto miren que es bien importante, crear una estructura mental para que siempre que se enfrente con conceptos, automáticamente dividirlo en subconceptos, ¿verdad?, o en todos aquellos términos asociados a ese concepto, ¿verdad? Así que esos mapas conceptuales se deben utilizar, ¿verdad?, no solamente como una estrategia metodológica, sino también, ¿verdad?, como una estrategia para usted hacer avalúo, ¿verdad?, para usted hacer avalúo. Por eso es que esto de los mapas conceptuales es súper importante, porque si hay una cosa que yo he comprobado que los estudiantes tienen dificultad, miren, es para definir conceptos. Miren, precisamente, como decía Gorgia, ¿verdad?, una de las formas más difíciles para nosotros en comprender la realidad es precisamente el lenguaje, ¿verdad? Y nosotros tenemos que buscar la forma, ¿verdad?, no solamente de contextualizar los lenguajes, ¿verdad?, sino que buscar la forma, ¿verdad?, de organizar, ¿verdad?, en los lenguajes, ¿verdad?, de esquematizarlos para entonces nosotros poder entenderlos mejor, ¿verdad?, porque entre más esquematizados estén esos conceptos, pues, más fácil es al cerebro, ¿verdad?, captarlos y procesarlos, y obviamente, pues, entender la materia que se está enseñando, ¿verdad? Bien, por ahí tenemos la interpretación de imágenes. Si ustedes se han dado cuenta, hasta la fecha, pues, yo he utilizado las imágenes, ¿verdad?, ¿para qué?, para mi presentación, ¿verdad?, y usted cuando trabaja, ¿verdad?, presentando algún tema, algún concepto, algún contenido, mire, las imágenes son fenómenas, ¿saben por qué?, ¿verdad?, porque activan más de un área del cerebro a tratar o intentar, ¿verdad?, captar o comprender todo aquello que usted le está tratando de hacer, ¿verdad? Y la interpretación de imágenes es algo que usted también puede utilizarlo como un método para usted llevar, ¿verdad?, un contenido, ¿verdad?, por las razones que le dije, o inclusive puede utilizarlo también como un método de avalúo, ¿verdad? Usted, por ejemplo, le presenta una imagen y usted le puede decir al estudiante que interprete esa imagen dentro del contexto del conocimiento que se trabaja a colación durante la lección del día o de dos días o de la semana o el periodo que se tarde usted, por ejemplo, trabajando con un concepto, ¿verdad?, o con un proceso. Así que yo espero que ustedes, ¿verdad?, las utilicen, yo las utilizo muchísimo, de hecho, todas estas presentaciones que yo estoy haciendo para, ¿cómo diríamos?, para llevarle este contenido, pues las estoy haciendo precisamente a través de imágenes. También, algunos le llaman técnicas, otros le llaman métodos, no vamos a entrar en eso porque ya el profesor encarnación, pues le habló de eso, ¿verdad?, y luego vamos a seguir hablando porque esto resulta que prácticamente esta actividad de hoy es una apertura a muchas otras cosas que nosotros en el tiempo indicado vamos a seguir desarrollando, ¿verdad? pero la paráfrasis es algo bien, bien, bien importante precisamente porque nosotros, ¿verdad?, normalmente estamos hablando muchas veces el estudiante no entiende, ¿verdad? Y qué mejor, por ejemplo, decirle al estudiante que me diga en sus propias palabras lo que se ha dicho, lo que ha leído, ¿verdad?, o cualquier síntesis que usted haya logrado a trabajar con un tema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted trae a colación citas textuales, ¿verdad?, y usted lo que hace para evidenciar o para verificar si lo que usted se dijo lo entendió el estudiante pues mira, pues lo pone así, paráfrasis, paráfrasis, paráfrasis es la palabra, perfecta, ¿verdad? Miren, aquí hay algo bien sencillito, un ejemplo bien sencillito voy a cortar contigo el pasto y voy a podar contigo el cesto es un elemento bien sencillito, ¿verdad?, pero por lo menos le da a ustedes, ¿verdad? un ejemplo, ¿verdad?, de cómo parafrasear, ¿verdad? No obstante, ¿verdad?, vuelvo y les repito para nosotros tratar de descifrar un poquito el lenguaje, ¿verdad? Esto es una de las pocas técnicas o una de las técnicas que tenemos, ¿verdad? Y una de las pocas que les voy a estar mostrando pero, gente, enfóquese mucho en el lenguaje, ¿sabes? Enfóquese mucho en el lenguaje porque por lo general eso es muchas veces lo más que nos confunde como decía, ¿verdad?, este señor Gorgia, ¿verdad?, el presocrático y nosotros, pues, eso es una herramienta fundamental de nosotros tenemos que utilizarla, ¿verdad?, tenemos que utilizar el lenguaje eficientemente y esta, la paráfrasis es una de las formas que nosotros tenemos para cerciorarnos de que ese lenguaje que nosotros estamos llevando a cabo pues se logre, ¿verdad? Bueno, el foro educativo, aquí todos ustedes saben lo que es un foro educativo, ¿verdad? Y el foro educativo, pues, se puede utilizar, ¿verdad?, como una medida, una forma, una estrategia para nosotros poder, ¿verdad?, en alguna medida analizar un tema, ¿verdad?, y sintetizar, analizar y sintetizar, ¿verdad?, y hacer cualquier otra cosa, hacer deducciones, reaccionar críticamente y así por el estilo, ¿verdad? Porque el foro, ¿verdad?, es precisamente, ¿verdad?, como un tipo de encuentro, ¿verdad?, entre un grupo de estudiantes, inclusive de profesores, ¿verdad?, de quien sea, para uno desarrollar un tema, intercambiar ideas y en alguna medida, pues, reaccionar en la forma en que se pueda críticamente ante los temas que ahí se traen, ¿verdad? Y usted lo puede utilizar como un método, ¿verdad?, para desarrollar un tema, ¿verdad?, para usted entender un contenido, lo que sea, pero también lo puede utilizar como una medida para usted entender, ¿verdad?, si los conceptos, los procesos, ¿verdad?, que se utilizaron para entender un contenido fueron realmente absorbidos, ¿verdad?, y captados por los estudiantes. Bien, yo creo que todos ustedes, ¿verdad?, han participado en el foro, y ahora con la medida esta que estamos utilizando para comunicarnos, ¿verdad?, que la educación a distancia, pues, el foro constituye una de las herramientas principales para nosotros poder hacerlo, ¿verdad? O sea, puede ser presencial, puede ser a distancia, puede ser una combinación de ambas cosas. Lo importante, ¿verdad?, es que este foro educativo, ¿verdad?, o estas instancias donde nosotros vamos a examinar los asuntos, posiblemente, ¿verdad?, desde un aspecto crítico, ¿verdad?, o como corroboración de algo que se ha dado y un tema que se ha discutido, pues, miren, cae perfectamente dentro de lo que nosotros estamos aquí hablando, ¿verdad? El portafolio electrónico, de eso presumo que ustedes saben, ¿verdad?, y ahora, pues, se hace más fácil, porque los portafolios electrónicos, pues, no ocupan espacio, ¿verdad?, no requieren tantos recursos económicos, implica quizá un poquito más de habilidad, ¿verdad?, en el uso de la computadora, pero ya nuestros estudiantes, por lo general, cuando llegan a las clases, pues, muchos de ellos saben bastante y a veces los utilizamos como recursos, ¿verdad?, normalmente hay muchos tipos de portafolios, ¿verdad?, unos parciales, otros que implican todo el curso, ¿verdad?, y usted, pues, toma la decisión, ¿verdad?, precisamente porque en ese portafolio lo que hay es fundamental, fundamentalmente un compendio, ¿verdad?, acompañado de reacciones críticas, análisis, síntesis de los temas que se traen a colación en los cursos y que, obviamente, pues, el hecho de que ese estudiante esté organizando, ¿verdad?, esté guardando, ¿verdad?, esos materiales, pues, obviamente nos permite a nosotros ir examinándolos, ¿verdad?, porque el estudiante hace un portafolio y, obviamente, pues, ese portafolio no se va a quedar con él, él no lo va a entregar a nosotros y nosotros, pues, lo vamos examinando, ¿verdad?, lo podemos examinar periódicamente o lo podemos examinar al final, ¿verdad?, aunque de acuerdo al avalúo, ¿verdad?, que es un tipo de evaluación formativa, lo propio sería ir examinándolo, ir examinándolo periódicamente para ver aquellas áreas, ¿verdad?, de duda o aquellas áreas de confusión o aquellas áreas donde el estudiante, pues, muestra deficiencia, ¿verdad?, que en el lenguaje actual no se llama deficiencia, se llaman áreas de desarrollo, ¿verdad?, pues, bien, así que, y no le hablo más del portafolio porque ustedes conocen, ¿verdad?, del portafolio, me imagino que han, que han asignado portafolio y que, y que lo, y que, y que obviamente, pues, lo están utilizando, ¿verdad?, ahora es importante que lo utilicemos como un medio de avalúo, porque el portafolio es un medio excelente de avalúo precisamente para, para captar, ¿verdad?, todas, 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 todas esas áreas que el estudiante, ¿verdad?, pues, ha desarrollado, ha concebido las reacciones críticas y esas reflexiones, ¿verdad?, que de alguna manera, pues, reflejan esos contenidos. Ya sea en forma correcta e incorrecta, ¿verdad?, pero si es de forma incorrecta, pues, usted busca la forma de corregir y si es incorrecta, y si es correcta, pues, seguir reforzando, ¿verdad?, y utilizarlo muchas veces, pues, como, como un recurso con otros estudiantes, porque gente dentro de nuestros salones hay estudiantes, pues, que son muy, son, 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 como, no sé ni cómo decir la palabra, ¿verdad?, pero están muy interesados y están muy avanzados en el desarrollo de sus capacidades, otros están más atrás, y eso es un recurso que podemos utilizar para nosotros fortalecer. Pues, todo sabe lo que es el portafolio electrónico, los debates, ustedes saben, ustedes saben qué son los debates, ¿verdad?, y eso, eso, donde hay temas controvertibles deben darse, ¿verdad?, lo importante es que usted no lo haga a lo loco, ¿verdad?, poner a los dos grupos ahí a dilucidar un tema, ¿cómo diríamos?, este, controvertible, ¿verdad?, sino, pues, que esté bien guiado, el debate es bien importante porque eso nos permite captar dudas, captar lagunas y todas esas cosas, lo importante es que usted lo organice bien y de ahí usted haga sus apuntes de aquellas cosas en que los estudiantes, pues, están fallando, ¿verdad?, bien, las rubricas es otra cosa que usted debe utilizar, ¿verdad?, y usted sabe que las rubricas, pues, más que nada, es un proceso donde el estudiante se evalúa, en este caso, se evalúa a través de unos, de unos criterios, ¿verdad?, criterio 1, criterio 2, criterio 2, por ejemplo, criterios del lenguaje, ¿verdad?, así que usted lo escribe, le pone niveles, enumere esos niveles y después, aunque es un proceso en alguna medida numérico, pero no, es un proceso que aunque sea numérico es representativo de muchas cosas que usted puede hacer, ¿verdad?, las rubricas sí se utilizan para trabajos en equipo, para trabajos investigativos, talleres, trabajos aplicados, bueno, para un montón de cosas, ¿verdad?, los proyectos de investigación, usted también, pues, utiliza proyectos de investigación, pero no hacerlo solamente en ciencia, ¿verdad?, y no hacerlo como un proyecto final, ¿verdad?, para usted corroborar si el estudiante es sabio o no, ¿verdad?, no, al contrario, eso debe hacerlo con más frecuencia y más importante que nada, miren, darle un esquema de cómo usted va a hacer de ese proceso de investigación, porque no podemos decirle, mire, haga un proyecto de investigación, ¿verdad?, pensando en que ellos ya se conocen el esquema ese de cómo trabajar un proyecto investigativo, pues, mire, conjuntamente con estos proyectos de investigación, usted tiene que entregarle una esquematización de cómo trabajarlo y una rúbrica de cómo usted va a evaluarlo, ¿ve?, fíjense ustedes que hay una interrelación en todos estos proyectos, ¿eh?, las tirillas cómicas usted las puede utilizar para que ellos interpreten, por ejemplo, asuntos relacionados al tema que usted trae o darle unas tirillas cómicas con unos espacios en blanco, ¿verdad?, para que ellos, obviamente, las llenen tomando en consideración el contenido de la clase que usted está tratando. Pero esto es bien importante, esto de las tirillas cómicas, porque también activa ciertas áreas del cerebro que son importantes. El método socrático, pues, ya lo hablamos, ¿verdad? Se le conoce también como la mayoría y esto implica estar consistentemente haciendo preguntas a los estudiantes sobre el contenido, pero no preguntas a los locos, ¿verdad?, como decimos nosotros, sino unas preguntas, ¿verdad?, con metodicidad, con sistematicidad, donde se vaya de lo simple a lo complejo, ¿verdad?, y del análisis se vaya a la síntesis, así que eso es bien importante. O sea, que usted haga más preguntas que respuestas, usted formula más preguntas que de respuestas, ¿verdad?, y eso es bien importante, bien importante, ¿verdad? Sócrates decía, yo no enseño, yo lo que hago es preguntar, ¿verdad? Bien, análisis de estructura de conceptos y frases, análisis estructural, ¿verdad? Pues el análisis, usted sabe lo que es el análisis, ¿verdad?, descomponer, ¿verdad?, en este caso, pues un concepto o una frase y verlo, ¿verdad?, poquito a poco para después llegar a una síntesis, ¿verdad?, que es donde a mí me permite ver de forma globalizada ese concepto o una frase, ¿verdad?, y esto implica una serie de pasos que usted tiene, obviamente, que seguir, y usted no va a hacer un análisis a los locos, sino que va a hacer un análisis estructural, ¿verdad?, con un conjunto de pasos para usted obtener, ¿verdad?, lo que el estudiante puede decirle del contenido y que está reflejado en conceptos y en frases. El método dialéctico, lo que le dije ahorita, ¿verdad?, tratar de trabajar, ¿verdad?, esa técnica donde se plantea una tesis y una antítesis para que se genere una posición más sostenible, más razonable, ¿verdad?, y más fácil para digerir por el estudiante. Y, obviamente, gente, el método dialéctico debe prácticamente aplicarse en casi todo. Yo lo aplico en práctica. Yo soy un fanático del método dialéctico y prácticamente eso lo intercalo a la hora de yo educar y a la hora de yo hacer el avalúo, ¿verdad?, porque eso me ayuda un montón, ¿verdad? Bueno, el análisis crítico de frases pertinentes a contenido, pues eso también usted ya sabe lo que es, ¿verdad? Y cuando hablamos de un análisis crítico, ¿verdad?, estamos hablando más que nada de una emisión de una opinión, ¿verdad?, o que el estudiante me dé su posición acerca de algo, pero claro, también tenemos que enseñarlo a que no solamente es decir lo que piensa, sino a que lo sepa justificar y para su vez justificar un asunto como este que estamos hablando de frases. Pues miren, usted tiene que entregarle a ese estudiante una estructura, ¿verdad?, para que el estudiante pueda hacer eso, especialmente si es en un examen, ¿verdad? Miren lo que le estaba diciendo ahorita, no puedo enseñar nada a nadie, eso no le puedo hacer pensar, ¿verdad? Por el diario reflexivo, pues ustedes saben lo que es, ¿verdad?, porque el estudiante ahí va apuntando, apuntando, ¿verdad?, sobre los problemas que tienen, ahora usted tiene que, ¿verdad?, darle una dirección a través de un verso, de un esquema como el que está ahí que dice fecha de metacognizante, darle esquemas para todo, para todo, para todos los trabajos y proyectos, darle esquemas porque eso los guía, los dirige, ¿verdad? El estudio de caso, todos ustedes saben lo que es estudio de caso y ese estudio de caso es bien, bien importante, ¿verdad?, especialmente para usted saber, ¿verdad?, si a través de ese estudio de caso, pues el estudiante ha captado, ¿verdad?, todos esos conceptos y todo el contenido que usted previamente le ha dado. Bien, así llegamos, pues a un fin que no es fin porque nada tiene fin, ¿verdad?, y la fórmula de SADP, pues claramente y científicamente nos los comprueba, ¿bien? y la fórmula de SADP,